El Mercado Panificadora Moca presenta Entre Jerez, en familia, disfrútalo ahora La familia es como las manos, la mano Tiene cinco dedos, pero por más que se Separen, por más lejos que estén, siempre Están unidos, siempre están ahí cerca Siempre se apoyan uno al otro para Sostener las cosas, si se cae Si uno deja caer las cosas, la dejó caer La mano entera, o sea que si uno de la Familia progresa, está progresando La mano entera, así es la familia Este programa se llama Entre Jerez Y lo realiza una mano, bueno no Una familia completa Para toda la República Dominicana A través de los canales 6, 48 y 115 Y a través de MocaVision.com Estamos en Moca, provincia Espaillat, República Dominicana Y lo que más me gusta de Entre Jerez Es que nosotros podemos sentarnos así O asá Como si tuviéramos en nuestra casa Porque este programa permite Eso y más Hoy es martes, martes, martes Ni te casen, ni te embarques Ni de tu familia Te apartes Como la mano, como la mano 9, 9, 9 de septiembre del año 2014 Ya casi se acerca el mes de diciembre Ya está acercándose el 2016 Porque déjame decirte que un año pasa rapidísimo Orlin Manuel Le toca hoy en su segmento Orlin Manuel se mueve Hoy trae informaciones importantes Va a hablar del famoso programa Divertido con Hochi Que cambió su horario y su día Domingo O más bien canal Cambió de canal y día Era lo sábado y ahora lo domingo A mí no me gustó Toque de queda A mí no me gustó Definitivamente yo siento Que es más de lo mismo Pero si Hochi me llama Y me dice Rosy, ¿tú quieres trabajar aquí conmigo? Pero volado me voy Porque ya no sería más de lo mismo Ya no sería más de lo mismo Además estará Una figura Importada Importada O exportada sería Importada 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 Una figura importada de Moca Que fue Kaki ¿Tú crees que yo no puedo llegar A Divertido con Hochi? Pero venga Kaki Gracias al supermercado Panificadora Moca El dinero rinde Patrocinador general De Entre Jerez Con el Berifon Móvil Porque le llevan la compra A la puerta de tu casa Usted llama ese número de teléfono Que aparece en pantalla Y si no tiene efectivo Lo puede pagar Con la tarjeta de crédito O de débito Este servicio Solo lo ofrece El supermercado Panificadora Moca El dinero rinde Y lo rápido que llega Nos vamos Con el señor José Aníbal Carela Procurador fiscal De Espaillat Critica los operativos Realizados En las diferentes entradas De Espaillat Él dice que no está de acuerdo Vamos a escuchar más Sobre la opinión De Carela Entre Jerez En familia Maidrado Hace unos meses Le preguntamos Sobre los operativos Que hace la policía En las entradas de Moca Usted no decía Que no había recibido nada ¿Qué ha pasado Con esta situación? Lo primero que debo decirte Es que yo nunca he estado De acuerdo Nunca he estado de acuerdo Con esos operativos Y tú me preguntarás ¿Por qué? Es que se presume Que esos operativos Son para tú Detectar Si algún ciudadano Carga droga En su vehículo O Carga más De fuego ilegal O el vehículo Es ilegal O sea No tiene documentación Y de hecho Si resultara algo parecido Como eso Entonces Eso debe de venir A la fiscalía Porque un sometimiento Deben de hacer ¿Verdad? Nunca hemos tenido Un caso Ni de cuchillo Ni de arma Ni de droga Ni de vehículo Sin documentación Entonces yo te pregunto O todo el mundo Anda correctamente O todo el mundo Tiene algo que aportar En esos operativos Por lo que Yo te diría Que Esa respuesta Podría Dártela La La de los operativos ¿Por qué Ellos están planteando eso? ¿Por qué lo realizan? El departamento Del coronel De aquí De la policía Ahora el coronel Mateo Y La gente Del departamento O el ejército nacional Que son Los que están haciendo eso Y veo también Que hay un amén Yo no le veo sentido A esos operativos Porque Ya eso tiene Prácticamente Un año Realizándose Y nosotros No hemos tenido El primer caso Ni de vehículos robados Ni de arma De fuego ilegal Ni de Ninguna sustancia Controlada En conclusión Yo no estoy de acuerdo Con esos operativos Según el general Estos operativos Son ilegales ¿Por qué se siguen realizando? Habría que preguntarle a él Yo entiendo lo mismo Con relación a los géneros Entre Jerez En familia Ahora yo sí voy a decir algo A mí me paran Tarde de la noche Si yo voy transitando Y yo no me paro Una vez me pasó Que iba Fue en Santiago Iba Saliendo de Santiago Me mandaron a parar Yo no me paré Porque yo iba sola O sea Yo no sé Si es un atracador Usted escuchó a Carela Diciendo que estos operativos Son ilegales Se continúan realizando La mayor autoridad En cuanto a la ley En nuestra provincia Es para allá Diciendo que los operativos Son ilegales Y que no está de acuerdo Con ellos Entonces estos operativos ¿Quién los dirige? ¿Quién da la orden De que se realicen Estos operativos? Yo creo que tienen Que investigar Tienen que investigar Y tienen que alertar A la población Porque uno no sabe Qué va a hacer En el caso nuestro Yo no me paro Yo no me paro Yo puedo ir transitando Y me mandan a parar Y yo no me paro Lamentablemente Nosotros hemos dicho aquí Que el plan de seguridad El supuesto plan de seguridad Ciudadana que tenía Por implementar El presidente Danilo Medina Fracasó Se quedó Y lo hemos dicho aquí Varias veces En mi caso Lo he dicho muchísimas veces Se quedó en pinturita Y la bahita de cara El plan de seguridad Ciudadana en nuestro país Aquel que Danilo anunció Fracasó Ni siquiera arrancó Eso fue un aborto Porque con este tipo De operativos Que hace muchos años Que se están haciendo Y no tienen ningún resultado Ah Verdad Si tienes resultado Para algunos Que se llevan unos pesos En los bolsillos Algunos policías Porque los policías Lo que hacen Dame algo ahí Tú no tienes algo ahí Para yo devolverte el arma Si tú andas armado Comando No hemos cenado No hemos cenado Comando Dame 50 pesos Para el café Es así Claro Es así que ellos son Bueno Si uno pudiera aportar A la policía Uno aporta Y nosotros hacemos Nuestros aportes Y los medios de comunicación Y los patronatos Y las instituciones públicas Y las instituciones Empresariales También hacen su aporte Pero por la vía conveniente No en la calle Dándole un 50 Un cincuentón A alguien por ahí Miren Ya en otro orden Hay un grupo Alex En Whatsapp En los teléfonos celulares Que se llama El mejor equipo En este grupo Pertenecemos Algunos de los medios De comunicación Otros que están Fuera del país Como por ejemplo El caso de Kennedy Castillo Que tenía mucho Que no sabía de él Ahora pertenezco A este grupo Que se llama El mejor equipo Quien administra Este grupo Es Bardili El antiguo Tu amigo Bardili ¿Qué es lo que? Ahí está Isi Michele Está Yanilde Está Rafael el antiguo Está Ilcania Domínguez De Jarabacoa Periodista Está Heidi Fernández Periodista De la ciudad de La Vega Hay un grupo de gente Y el pasado domingo Tuvimos un encuentro En un rancho De Noé Camacho Que está ubicado En Juan López Y nosotros Vamos a traer Algunas fotografías De este encuentro En esta semana Para que las personas Vean lo bien Que la pasamos En este encuentro Un saludo Para todos los muchachos Es el mejor equipo Que algunos Están viendo el programa Otros me imagino Que están en sus quehaceres Pero aquí estamos Entre Jerez Y una salutación especial Para ustedes Agradecemos a la Casa Dominicana La Casa del Pueblo Con todos los electrodomésticos Que usted necesita Para el hogar La Casa Dominicana Siempre tiene Grandes especiales Y ofertas Usted debe llevarse Lo que quiera Desde el equipo de música Los televisores LCD Los plasmas Los juegos de mecedoras En fibras de vidrio Todo está disponible Para ti En la calle Personal Modelaje Poses fotográficas En figurinas Academia de Formación Artística Integral Tenemos inscripciones Todos los sábados De este mes De septiembre De 9 a 12 De 9 de la mañana A 12 del mediodía Están abiertas Las inscripciones En figurinas Academia de Formación Artística Integral Y a nivel CEPIN Miren, miren Miren ese comercial Miren Eso es lo que sus niñas Van a aprender Además van a aprender Modelaje Poses fotográficas Fundamentados En los valores Así que Pásese por figurinas Para que su niña Aprenda Poses fotográficas Etiqueta y protocolo Apariencia personal Maquillaje Decoración de interiores Entre otras cosas Todos estos sábados Del mes de septiembre De 9 a 12 Están abiertas Las inscripciones Tenemos muchas informaciones Que compartir con ustedes Orly Manuel Ya está listo Caki, enfócame las piernas Para un televidente Que quiere verlas Más de cerquita Pero maca Y los televidentes Pueden pedir lo que quieren ver Pero, ¿y qué importa? ¿Cómo es esto? Seguimos entre Jerez En familia Aquí estamos Continuamos Este televidente De verdad De risita Ahora sí Se me hace fácil comprar Desde mi casa Yo pago Con el Verifone móvil Del supermercado Panificadora Moca Con el Verifone móvil Ni congo pa' acá Ni congo pa' allá Con el Verifone móvil Es muy fácil comprar Con el Verifone móvil Del supermercado Panificadora Moca Puedo pagar Desde la comodidad De mi hogar Cariño Ven que llegó la compra Y lo rápido que llega Haz tu compra Al 809-578-3391 Y págala con tu tarjeta De crédito o débito Con el Verifone móvil Es muy fácil comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Moca La vida Está llena de metas Y cada quien Tiene una en particular Hoy Es el día Para iniciar la tuya Con la nueva cuenta SuperSan Ideal De la Asociación Moca De ahorros y préstamos Podrás ganar Más intereses Por tus ahorros Y tienes la oportunidad De tomar préstamos A una tasa preferencial ¿Cuál es tu meta? Un carro Remodelar O construir tu vivienda La universidad Un motor ¿Casarte? No importa cuál sea Tú la puedes lograr Entonces ¿Quieres ganar? Acércate a cualquiera De nuestras oficinas Y solicita el plan De ahorro programado SuperSan Ideal En la Asociación Moca De ahorros y préstamos Tus metas Son posibles Haga sepiente En la Casa Dominicana Haga sepiente En la Casa Dominicana Muebles y Electrodomésticos Para que amueble su hogar Con grandes facilidades Y si ha sido nuestro cliente Ya usted tiene su inicial Lléveselo sin inicial Con las más finas líneas De muebles y electrodomésticos De las mejores marcas internacionales Nadie te da más Que en la Casa Dominicana Haga sepiente En la Casa Dominicana Haga sepiente En la Casa Dominicana Visítanos en la calle Independencia Número 29 Moca Teléfono 809-577-7069 Para que nadie se quede Sin verlo Vuelve Un tiro a la vergüenza La rebeldía Y la ambición De un joven Lo llevan a cometer Un error Que marcará su vida El padrino mío Tiene dos o tres bancos Ven a ver a ver ¿Cómo fue a tu padrino? Porque si fuera hijo mío Lo mandara A par de meses A la confección Sábado 13 de septiembre 7.30 de la noche Cine Teatro Don Bosco A su propio padrino Hacerle eso Pero bendito sea Dios El mundo se está acabando Coño Vuelve Un tiro a la vergüenza Para mayores de 14 años Ya yo ¿Cuándo yo tengo mi cuarto? Ahorita mismo Tú tienes tu cuarto Apertura de Unicares Una tienda con un concepto Entendemos Hacía falta En Moca Nuestra intención es Servir Y estar ahí Para cuando ustedes Lo necesiten Para todos sus eventos sociales Ocasiones especiales No venimos Para competir con nadie Sino para servir Darle al público Lo que el público Necesita y merece Y espero que Nuestro concepto Y nuestros diseños Les agradezco Aprender a leer y escribir No solo le ayudará A abrir su mente al mundo También abrirá el mundo Para usted La alfabetización Permite ampliar Los conocimientos Aumentar las oportunidades De conseguir empleo Y mejorar su salario Y su vida Participe de otro Gran cambio En nuestro país Inscríbase en la alcaldía La iglesia O cualquier institución De su localidad Gobierno de la República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho Una botella de agua Cuesta entre 10 y 15 pesos Te has puesto a pensar ¿Cuántas botellas de agua Consumes en tu hogar cada día? ¿Y cuántas desperdicias? ¿Verdad que son muchas? Con solo un poco de responsabilidad Podemos construir un mejor futuro Es muy poco lo que pagas Y mucho el agua que te damos Economízala Y págala a tiempo Cora Amoca Es de todos Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles El radio El televisor Y todo para sentirme cómoda En mi casa Estas son las tiendas que visito Hacen muebles Embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Casi Esquina en Ver Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores precios Me tratan bien Me llevo de todo Y lo pago a la paz Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio para tu Comunidad Oe Camacho Diputado y próximo senador Por Espaillat Apoya de manera incondicional Todas las acciones Que lleva a cabo El presidente Danilo Medina Y el ministro de educación Carlos Amarante Barret En la actual revolución Del sistema educativo dominicano A la clase Que ya es hora Niños y niñas Seguiré aportando Todo lo necesario Para que esta revolución educativa Que está llevando a cabo El presidente Danilo Medina Sea un éxito En toda la República Dominicana Que Dios le bendiga El lunes temprano A las escuelas Noe Camacho Está presente siempre Como la bandera tricolor Así debemos poner a ondear Nuestro sentimiento de trabajo Por y para la patria Que cuando se quiere Se puede Desde la gobernación civil De la provincia Espaillat Su personal Dirigido por el gobernador Andrés Diloneo Valles Cumpliendo mandato Del presidente de la República Danilo Medina Se esfuerza día a día Para lograr El progreso de todos Gobernación civil de Espaillat Puerta abierta Al pueblo Si quieres verte linda Y bella Como una princesa En tienda de Floralba No salgas Tienda de Floralba Marcando la diferencia En el buen vestir Las chicas bellas E inteligentes Visten de Floralba Somos exclusivos Porque tenemos variedad No cantidad Y sin repeticiones Llámanos Y pregunta Por nuestros planes De créditos Ven Únete al club Tienda de Floralba Calle Morillo 33 Moca 809 577 6908 De Floralba Donde la moda Siempre te acompaña Entre Jerez www.mocavision.com Recuerda seguirnos En las redes sociales Arroba Entre Jerez En Instagram Nos puede seguir En Facebook También cada día Se nos agrega Más gente Nos sigue más gente Nos siguen más personas Más seguidores Que les gusta El trabajo De Jerez Grupo creativo Entre Jerez Entre Jerez Arroba Gmail.com 809 5778 6626 Agradecemos a Moreno Bueno Maureno Bueno Trasciende Tú lo conoces Súmate Un grupo de amigos Le está apoyando Moreno Bueno Tiene aspiraciones A diputado Nosotros también Le estamos apoyando Moreno Bueno Porque trasciende Tú lo conoces Súmate Diputado 2016 2020 Desalojan Repuestos Pilo En la calle Antonio de la Maza Esquina 16 de agosto A continuación Tenemos más detalles De esta información Entre Jerez Un desalojo Bueno Tú sabes que aquí Tenemos 30 años Repuestos Pilo Un repuesto Que ya Es reconocido En Moca 30 años Ya aquí De alquiler Y vinieron Y nos sorprendieron Sin dar los uniformes Porque yo entendía Que tenía que ver Se nos daba un plazo Por lo menos De 6 meses Para desalojo Y han venido De una forma Sorpresiva Ahora mismo Las razones Porque se nos ha cumplido El contrato De alquiler Ya Bueno Pero tenían que darle Un plazo Para entrega Del local Además Que hay un procedimiento Aquí Que nosotros No hicimos negocio Con Leonel El hijo Sino hicimos Negocio De contrato De alquiler Con el papá El papá Que era el dueño De esto Que es Domingo Antonio Díaz Que es el papá De Leonel Totalmente injusto Esto es una de las cosas Del producto De cómo se manejan Las leyes Aquí en este pueblo ¿No entiendes? De una forma Deshonesta De una forma Donde Donde Quien tiene el derecho Se lo arrebatan ¿Qué hará usted De que en adelante Ya con el negocio Bueno Nosotros vamos A trasladarnos A trasladarlo A otro lugar Y tenemos también Una contrademanda A través de los suplidores Para el señor El peonel Díaz Bueno Y desde que Nosotros tenemos Uso de razón Porque nos criamos En esa zona 16 de agosto Antonio de la Maza Corazón de Jesús Pues es nuestro vecindario Y desde que tenemos Uso de razón Yo tengo 33 años Él tiene cerca De 30 años ahí Y lo conocemos A pilo Y sabemos De su trayectoria Con este repuesto Es uno de los repuestos Más viejos aquí Y bueno Si se hizo De la manera Que él dice Injusta Pues deben aclararse Las situaciones Y ver como están Los documentos legales A pilo Que haga la investigación Del lugar Para que este negocio De prestigio Y de respeto De este señor Pues pueda Mantenerse Como se ha mantenido Durante tanto tiempo Es bueno Que las autoridades Investiguen Y que pilo Ponga las cosas claras ¿Verdad? Y investigue Como bien dices tú Para que no se quede Hasta ahí Vamos a agradecer A muebles Camacho Calidad y confort Este es hermoso Estos muebles Como siempre Súper cómodos Bien hechos Bien cocidos Con una terminación Impecable Gracias a Navecito Camacho Que está en la sabana larga Número 43 Muebles Camacho 8098-220061 Precio especial Para aquel que quiera Mandar a hacer sus muebles No importa el color O la combinación Que quieras hacer O la forma Del mueble que prefieras Está disponible para ti En muebles Camacho Calidad y confort Presidente del partido Revolucionario mayoritario Desmiente a que se opongan Al cambio de nombre Escuchemos lo que tiene que decir A través de la cámara De José Grullón Entre Jerez En familia Hasta ahora Solamente De los 26 partidos Que están reconocidos En la Junta Central Electoral Solo 8 partidos Se han opuesto Han objetado El cambio de la simbología De la Alianza Social Dominicana Por partidos revolucionarios mayoritarios El BIS Que es un partido afín con el gobierno La Fuerza Nacional Pobrecista El PQDC La UDC El PTD El PLD por supuesto El PAL Y se agrega uno A ese grupo De aliados Que es el PRD Solamente nos queda esperar La posición La reunión del pleno Para que este decida Pero según lo que Ha expresado el magistrado Roberto Rosario Eso sería en este mismo mes No se conoce Un solo caso Que la Junta Haya negado El cambio de nombre De un partido Reconocido Como es el caso Que nos ocupa Nunca La Junta Central Electoral Ha negado Ese derecho A los partidos políticos Continuamos dándole seguimiento A estas informaciones Estas imágenes Gracias a Telenoticias El presidente del partido Revolucionario Mayoritario Desmintió que la mayoría De los partidos políticos Debidamente registrados En la Junta Central Electoral Se hayan opuesto Al cambio de nombre Logo y bandera Del partido A la Alianza Social Dominicana Seguir dándole seguimiento A esta división El partido Revolucionario Dominicano En este caso Que se hace llamar Partido Revolucionario Mayoritario Y mira Yo tenía mucho Que no veía Andrés Bautista García Y lo vimos En las imágenes Eso se ve Como división Y se ha hablado De esto De partidos Que se han formado Que son también PRDistas Pero con otro nombre O sea Como que se ve No sé Vamos a ver Vamos a esperar Vamos a ver lo que pasa En otro orden Yo quiero agradecer Como siempre A la tienda Que se encarga De nuestro vestuario Y es tienda De Floralba Colores bonitos Frescos De temporada Esta falda Que la puedes combinar Con lo que prefieras En esta ocasión La combiné Con una blusa Azul Hermosa De terciopelo Me encanta Florecitas Florecitas Colores Divertida Así me veo Como siempre Gracias a tienda De Floralba Calle Murillo 338095776908 Recuerda que tenemos Los famosos planes De crédito Donde si tú No tienes dinero Puedes llevarte La ropa que quieras Y la puedes pagar Como tú quieras Y como puedas Tienda de Floralba Porque no soy yo Es la ropa Y para complementar Tu vestuario Los accesorios De Kirsi Barrett Se están vendiendo Claro Porque Kirsi Barrett Hazte estos accesorios Muy bonitos Del color que prefieras La pulsera Que tengo puesta En el día de hoy En plateado Y gris Combinación perfecta Con los aretes Tú la puedes Mandar a hacer En el color que prefieras Si en vez de plateada La quieres dorada La quieres en azul La quieres en verde No importa el color Kirsi Barrett La confecciona Para ti Especialmente Y exclusivamente Kirsi Barrett KB Creaciones 829-714-0233 Contacta a Kirsi A ese teléfono Si quieres hacer Unos accesorios Espectaculares Para bodas 15 años Las chicas que tienen Graduaciones Comuníquense con Kirsi Barrett KB Creaciones Y nos puedes seguir También en las redes sociales Arroba Kirsi Barrett Para que vea Todas las bellezas Que tenemos Para ti Porque es un accesorio Una ocasión Un vestuario KB Creaciones Agradecemos también El Salón Rafaelina A la altura de este tiempo Mi cabello siempre bonito Bien cuidado El corte El color El estilismo Gracias a las profesionales De la belleza Que están en el Salón Rafaelina Plaza Sunrise Segundo nivel 578-7075 Para hacer tu cita Pregúntale a Orfelina Abreu Por los paquetes De 15 años Y bodas Para que se demaquillen Las damas La madre de la novia Las tías Todas Porque Orfelina Abreu Siempre tiene ofertas Especiales Para bodas Y 15 años En el Salón Rafaelina Y Hollywood Hollywood Center Está en la calle Rosario Para el cuidado De tus uñas Bonitas Colores Están disponibles Para ti Esas manos Bien cuidadas Delicadas Los pies En Hollywood Center Calle Rosario En esta ciudad de Moca Ahí está Hollywood Center ¿Cómo se llama? Le vamos a poner Una nueva música A Orly I like it Move it Move it I like it Move it Move it Orly Manuel Se mueve Si fuera en inglés Parándula Conciertos Bonches Y los chismes Más calientes Orly Manuel Se mueve Se mueve Hola Muy buenas tardes Ya lo dijo El Bumper Aquí estoy Como cada martes Y jueves Dentro de Entre Jerez De Jerez Grupo Creativo Esta familia De comunicadores Y comunicadoras Haciendo un trabajo Excelente De calidad Que ustedes Ven De lunes a viernes En este mismo canal De 6 a 7 de la noche Moca Visión Canal 6 Entre Jerez Gracias por estar ahí Orlymanuel.com Buena web Actualice ahora mismo Para que estén enterados De todo lo que pasa En el mundo Atención Dueños De bares Y discotecas De la República Dominicana Atención Quiero Externar este comentario Específicamente A ellos Los dueños de bares Y discotecas De la República Dominicana Que creen Que nosotros Los animadores De radio De criterio De profesionalidad Vamos a beberles A sus negocios A sus negocios Nosotros Los animadores De radio Vamos A trabajarles A animarles Publicidad Voz Y grabación De comerciales Animación De sus fiestas Eventos No a beberles Bebidas Las me doy yo En mi casa Sentado Con mi dinero La compro Yo no quiero ir A beberles A los negocios Ustedes Se han dado cuenta Que en los últimos tiempos Orlin Manuel El Muñeco No se ve En ningún bar En ninguna discoteca En ningún evento Porque los dueños De bares De esos lugares Algunos Creen que nosotros Tenemos que ir A beberles A sus negocios Y no Nosotros vamos A trabajar De esto vivimos De animación De fiestas Y eventos Voz Y grabación De comerciales Publicidad De eso es que vivimos No de beberles Entiendo yo Y esto se ha generalizado La mayoría de ellos Creen Que es con bebidas Que nos pagan No Mis gastos fijos Personales Mensuales Y diarios Yo no los cubro Con bebidas Es con mi dinero Con mi trabajo 50% Alante Y el otro 50% Cuando pasa la actividad El mismo día Eso es así Pero ellos entienden Que no Que es con bebidas Que deben pagar Yo no voy al colmado A comprar arroz Con bebida Ni pago gasolina Con bebida Ni el alquiler Ni el alquiler de mi casa La pago con bebida Es con dinero O sea que Entiendan esto Dueños de bares Y discotecas De Santiago La Vega San Francisco Moca En todos lados La misma situación Por esa razón Por esa razón Yo me quité Del negocio Por esa razón Yo no voy A ningún evento No me ves En ningún lado En Turbo 98 Mi mejor tarima Mi mejor espectáculo Es la emisora Así que ya lo saben Y que quede claro Esto Y este comentario Creo que Juan Miguel Lo suba a las redes Para que se propague Después de haberlo hecho Si Este comentario Va para las redes sociales Y que le llegue A todos ellos Soy la luna Se ha desahogado En las redes Tras la muerte De Jackie Núñez Del Risco Esta productora Dijo no tener palabras Para describir A quien llamó Su padre Y esta fotografía Está en el Instagram De la misma comunicadora Dice Te enojarías Si escribo Que no tengo palabras Porque esas Me enseñaste A aprenderlas En abundancia Hoy me sobran Esas mismas palabras Que tuve que aprender Algunas veces Para ponerlas En los colores De la naturaleza Convertidas En flores Y otras tantas En el gris De la nostalgia Cuando se convertían En lágrimas Brotando de mis ojos Fueron las primeras Frases De esta reconocida Presentadora De televisión En honor A Jackie Núñez Del Risco Que en la tarde De ayer Se nos fue La televisión Nacional Y del mundo Está de luto Con la pérdida De este noble Comunicador De larga data Que falleció En la tarde De ayer Orlinmanuel.com Buena web Vamos a seguir Con los comentarios Y hay una fotografía Que está colgada Precisamente En mi página Orlinmanuel.com Y es de un montón De cabellos Que se cree Fueron Recortados De la cabeza De Elvis Priestley Cuando se sumó Al ejército Estadounidense En el año 1958 Se vendió En el día De hoy Por 15 mil Dólares En una casa De subastas De Chicago Los cabellos Eran uno De los más De 200 Artículos Relacionados Con el difunto Rey del rock En la casa De subastas Leslie Inban Así es Y también se vendió Se supo Una camisa En 52 mil Dólares Que era de El rey Del rock Los cabellos De kaki ¿Cuánto Costarán? Cinco pesos Ay, ay, ay ¿Cuántas cosas? Así es Los míos Cuando vienen a ver No valen nada Twitter Va a eliminar Las fotos Y videos De los fallecidos Si la familia Lo pide ¿Sí? Han anunciado Que van a eliminar Imágenes Y videos De personas Fallecidas Cuando sus familiares U otros individuos Autorizados Así lo soliciten Pero Ha matizado Que no procederá A borrarlas En todos los casos Familiares Directos U otros Individuos Autorizados Pueden solicitar A Twitter La eliminación De imágenes O videos De personas Fallecidas Orling Manuel Se mueve Martes Y jueves Entre Jerez Gracias a Vivas Communication Y máquina celular Las tiendas De los artistas En la ciudad De New York Gilberto Rodríguez La máquina El montro Está ahí Para servirles Daniel Sarcos Ha dicho De que Aquí se habla español Es el líder De los domingos Oye Que mentira Más grande Ha dicho ese individuo Aquí se habla español Es más de lo mismo Es como el programa De Roberto Ángel Salcedo Es lo mismo Que presentan Los domingos Ahí Oye Que es el líder De los domingos Increíble Eso que dijo Daniel Sarcos Que se prepare Con Joche En el aire Del domingo Recién pasado Que ya arrancó Que es lo que está pasando Con Zacarías Ferreira La voz de la ternura Bachatero nuestro Parece que se le perdió El camino del éxito A este artista Debido a que Sus últimas presentaciones No han recibido El respaldo del público Tampoco ha logrado Pegar un tema En los últimos tiempos De su última producción Discográfica Los cuales Han sonado Pero no han sido éxitos Suenan y no son éxitos Otra cosa Ha sido su último Trabajo visual El cual ha sido Muy criticado Duramente Por lo malo que es El último video musical De Zacarías Con un equipo de trabajo Entendemos Deficiente El cual en vez de ayudarlo Lo atrasa Debido A su poca profesionalidad Que ha presentado En los últimos días Otra información Penúltima Lo bueno y lo malo De divertido Con Joche Que arrancó el domingo Recién pasado En Telemicro Canal 5 Lo bueno y lo malo Lo bueno La escenografía Algo fuera de serie Realmente Comparándola Con la escenografía Que tenía el programa Antes Esta Está súper Hiper mejorada Eso es lo bueno Lo malo De divertido Los nuevos segmentos Entiendo Todos muy malos Incluyendo el de Correa Quien es uno de los comediantes Que está ahí Ñonguito El de Fredín El hijo de Freddy Verascoico Que también está ahí Tiene un segmento Que nunca ha tenido gracia Yo entiendo que nunca ha tenido gracia Fredín Y el de Juan Carlos Muy malo Muy malos El coro divertido El que está detrás El coro divertido Que tiene demasiada gente detrás Demasiada gente Parece una sinfónica eso Ahí atrás Gente con Todos con micrófonos Parece una sinfónica Lo que tiene Joche Ahí atrás Demasiada gente Con micrófono En la mano Hablando Imagínate Eso es lo bueno Y lo malo De divertido Con Joche He dicho Llegó Querube Ortiz Querubanda Recuerdan a Querube Que se fue mucho tiempo Hasta en la ciudad De Nueva York Mírenlo ahí Llegando En el aeropuerto De Santiago Internacional de Santiago Ya armó O viene armado Con su grupo típico Así que Esperen Que se preparen Los demás típicos Banda real Y se ha dicho De que Robert Liriano Que estuvo en este programa Entre Jerez Como invitado Hace un tiempo atrás Robert Liriano Dice Que a Querube Que le hable de millones Si lo quiere En su agrupación Que trae De nuevo En su retorno Así que muchos éxitos A Querube Ortiz Y esperamos que En el tiempo que esté aquí Se posicionen En los primeros lugares En la música típica Turbo 98 10 a 2 Lunes a sábado Ahí estoy Orlinmanuel.com Me sigues en las redes sociales Instagram Arroba DJ Orlinmanuel98 Y también en Twitter En Facebook Orlinmanuel Orlinmanuel.com Pronto se llamará también Orlinmanuel Radio Show Emisora web Así que Espérenlo muy pronto Eso en mi página web Orlinmanuel Punto con Buenas tardes Entre Jerez En familia Farándula Conciertos Bonches Y los chismes Más calientes Orlinmanuel Se mueve Se mueve Ahora sí Se me hace fácil comprar Desde mi casa Yo pago Con el Verifone móvil Del supermercado Panificadora Moca Con el Verifone móvil Ni congo pa' acá Ni congo pa' allá Con el Verifone móvil Es muy fácil comprar Con el Verifone móvil Del supermercado Panificadora Moca Puedo pagar Desde la comodidad De mi hogar Cariño Ven que llegó la compra Y lo rápido que llega Haz tu compra Al 809-578-3391 Y págala con tu tarjeta De crédito o débito Con el Verifone móvil Es muy fácil comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Moca Aprender a leer Y escribir No solo le ayudará A abrir su mente Al mundo También abrirá El mundo para usted La alfabetización Permite ampliar Los conocimientos Aumentar las oportunidades De conseguir empleo Y mejorar su salario Y su vida Participe de otro Gran cambio En nuestro país Inscríbase en la alcaldía La iglesia O cualquier institución De su localidad Gobierno de la República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho La vida Está llena de metas Y cada quien Tiene una en particular Hoy Es el día Para iniciar la tuya Con la nueva cuenta SuperSan Ideal De la Asociación Ocana de Ahorros y Préstamos Podrás ganar Más intereses Por tus ahorros Y tienes la oportunidad De tomar préstamos A una tasa preferencial ¿Cuál es tu meta? Un carro Remodelar o construir Tu vivienda La universidad Un motor Casarte No importa cuál sea Tú la puedes lograr Entonces ¿Quieres ganar? Acércate a cualquiera De nuestras oficinas Y solicita el plan De ahorro programado SuperSan Ideal En la Asociación Mocana De ahorros y préstamos Tus metas Son posibles Hacen muebles Mejores precios Me tratan bien Me llevo de todo Y lo pago A la base En muebles Y Ashley Comercial El mejor precio Para tu Comunidad La comisión permanente De las fiestas patronales Rosario Y el Ayuntamiento De Moca Te invitan A las fiestas patronales De Rosario 2014 Ven con toda la familia A disfrutar totalmente gratis De nuestras actividades culturales Recreativas Y artísticas Exhibición de monumentos humanos Exposición fotográfica Y artesanal de Moca Exhibición de vehículos antiguos Presentación de películas dominicadas Actividades deportivas Parque inflable para niños Juegos populares Feria agropecuaria La presentación en tarima De las principales orquestas populares Del momento Y muchas atracciones más Disfruta tus fiestas patronales Rosario 2014 Del 27 de septiembre Al 7 de octubre Fortaleciendo nuestra cultura Y nuestra identidad Te esperamos Apertura de Unicars Una tienda con un concepto Entendemos Hacía falta En Moca Nuestra intención es Servir Y estar ahí Para cuando ustedes lo necesiten Para todos sus eventos sociales Ocasiones especiales No venimos Para competir con nadie Sino para servir Darle al público Lo que el público necesita Y merece Y espero que Nuestro concepto Y nuestros diseños Les agradezcan Para que nadie se quede sin verlo Vuelve un tiro a la vergüenza La rebeldía La rebeldía y la ambición De un joven Lo llevan a cometer un error Que marcará su vida El padrino mío Tiene dos o tres bancos Ven a ven a ven a que Espera ¿Cómo fue a tu padrino? Porque si fuera hijo mío Lo mandara A par de meses A la confección Sábado 13 de septiembre 7.30 de la noche Cine Teatro Don Bosco A su propio padrino Hacerle eso Pero bendito sea Dios El mundo se está acabando Coño Vuelve un tiro a la vergüenza Para mayores de 14 años ¿Qué hay? ¿Cuándo yo tengo mi cuarto? Ahorita mismo tú tienes tu cuarto Tienda de Floralba Marcando la diferencia En el buen vestir Las chicas bellas e inteligentes Visten de Floralba Somos exclusivos Porque tenemos variedad No cantidad Y sin repeticiones Llámanos y pregunta Por nuestros planes de créditos Ven, únete al club Tienda de Floralba Calle Morillo 33 Moca 809-577-6908 De Floralba Donde la moda Siempre te acompaña Figurinas Figurinas Academia de formación artística e integral Ofrece cursos de refinamiento y apariencia personal Modelaje, etiqueta y protocolo Voces fotográficas Maquillaje y baile Para jóvenes y niñas de 5 años en adelante Auto maquillaje para jóvenes y adultas Elaboración de accesorios y bisutería Cocina gourmet Decoración de espacios interiores Y bailes de salón Figurinas Calle Colón Esquina Antonio de la Maza Moca 809-817-9211 Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde Más información en nuestras redes sociales Figurinas Academia de formación artística e integral Haga se cliente en la Casa Dominicana Haga se cliente en la Casa Dominicana Muebles y electrodomésticos Para que muebles hogar Con grandes facilidades Y si ha sido nuestro cliente Ya usted tiene su inicial Lléveselo sin inicial Con las más finas líneas de muebles Y electrodomésticos De las mejores marcas internacionales Nadie te da más que la Casa Dominicana Haga se cliente en la Casa Dominicana Haga se cliente en la Casa Dominicana Visítanos en la calle Independencia Número 29 Moca Teléfono 809-577-7069 Entre Jerez Estamos de vuelta en Entre Jerez Gracias a la Agencia de Viajes Libia Porque vacacionar es para todos Cuando yo voy a reservar Lo hago por Agencia de Viajes Libia Porque es que me dan todas las facilidades Y me buscan la vuelta ¿Cuál es el hotel que tú no has ido, Rosy? Ven, te recomiendo este Y eso es lo mejor En una empresa Y en este caso en una agencia de viajes Y Libia tiene del 5 al 7 de septiembre Una oferta hacia Punta Cana En Natura Park Del 24 al 26 de octubre También nos vamos al Hotel Grand Paradise En Samaná Precios desde 7100 Menores de 11 años 2500 Mientras que del 5 al 7 de septiembre Nos vamos a Punta Cana Habitación doble 7350 Triple 6950 pesos Niños de 7 a 12 años 4500 Y menores de 7 años 1500 ¿Qué esperas? Llama Reserva 809-578-4545 Es tu agencia de viajes Libia Porque vacacionar Es para todos Miren, ayer fue Entregada una vivienda En el sector de las flores Por parte de Noe Camacho Y nuestro camarógrafo Estuvo allí Es que una familia necesitada Pues fue beneficiada Por esta vivienda Gracias a Noe Camacho Vamos a ver Las imágenes Aquí en Tres Jerez Nos llenamos de satisfacción A ver que una familia como esta Hoy puede contar con un buen techo Donde puede alojarse Que buenos son los corazones De los hombres Que se atreven A desprenderse humanamente Con tanto amor Para servir a lo más necesitado Esta comunidad se siente orgullosa Esta tarde De tener la presencia De tan distinguidas personas Que están aquí Dándose cita en este lugar La familia La antigua Surum Dijo como dijo Job En una ocasión De oídas Yo te había oído señor Pero ahora mis ojos te ven Están viendo la obra Que está aquí Es un aplauso para ellos también Porque cuando Uno Está rodeado De tantas personas Como las que están aquí hoy Personas Que en principio Lo que son Es líderes comunitarios Cuando yo veo A Pava Altagracia O Calito Cuando veo A alguien como Luis Que está en el colmado No pudo venir Porque está ocupado A Juno A toda esta gente Que está por aquí Que se preocupan Porque se resuelvan El mundo del problema De la comunidad Uno se siente bien Cómodo Yo pienso que Elson y María Que hoy Parece ser Que están contentos Porque Ya pueden tener Un techo Para vivir dignamente Como Dios manda Están contentos Pero yo Yo sinceramente Les digo Yo me siento más contento Que ellos Porque he aportado A Cuando los seres humanos Tenemos la posibilidad De Algún nivel De vida mejor Que los demás Tenemos Que tener valor Para deprendernos De una parte De eso Y dárselo A aquella que no tiene Eso es lo que yo Estoy haciendo aquí Y créanme Que este tipo De acciones Han hecho Mucho más grande Mi sensibilidad Humana Y no hay forma Después de uno Alejarse de estas actividades Cuando uno La comenzó Importantísima entrega Hace Noé Camacho De esta Vivienda Y es una Problemática De la República Dominicana En donde muchas Familias Por falta de recursos Pues no pueden Lograr el sueño De tener una vivienda Digna Y es precisamente Ahí donde Los políticos Los funcionarios Deben hacer Precisamente Sus funciones De ayudar A las comunidades Y a las familias Que lo necesitan Agradecemos A Hace Muebles Y a Ashley Comercial Que tiene todos Los electrodomésticos Para ti Usted necesita Un equipo de música Ashley Comercial Hace Muebles Necesita Un juego De sala Ashley Comercial Hace Muebles Muebles y electrodomésticos Lo tenemos todo Estamos ubicados En la calle Presidente Vázquez Esquina Inver Ahí está Hace Muebles Ashley Comercial Está en la calle Inver En la calle Inver Con Presidente Vázquez Hace Muebles Y Ashley Comercial Y ya se acabó El problema De que Hay que buscar Un vestido Para una actividad Ya se terminó Ese problema Que nos ponemos La cabeza loca Las mujeres No, 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 no Ya Unicare Está en Moca Y es la tienda Que tú debes visitar En la Plaza Sunrise Módulo 105 Para buscar Ese traje ideal Ese atuendo perfecto Para bodas 15 años Bautizos También Para graduaciones Las chicas Necesitan Un atuendo rápido Y a muy buen precio Unicare Plaza Sunrise Primer nivel Módulo 105 ¿Por qué alquilar? Si lo puedes comprar Ya está en Moca Unicare El Ministro de Educación Licenciado Carlos Amarante Baret Consideró este lunes Que la alta valoración Que dan todas las encuestas A las políticas educativas Que impulse el Presidente Danilo Medina Evidencian Que el mandatario Ha estado En el camino correcto Desde que decidió Que había De que transformar La educación De la República Dominicana El funcionario Se refirió A la valoración Que concede La encuesta Gallup Hoy Que revela Que 8 de cada 10 Encuestados Valora Que la tarea educativa En general Es la obra más importante De los primeros dos años De gobierno Del Presidente Danilo Medina Y en cuanto al alto porcentaje Que se le reconoce a él Como Ministro de Educación Planteó Que yo solo Me considero Como un brazo firme Ejecutor De esta revolución educativa Que impulsa La Presidencia De la República Muy completo Entre Jerez En el día de hoy Agradecemos La sintonía De todos nuestros amigos Televidentes Cuando usted nos vea En la calle Acérquese a nosotros Díganos que le gusta El programa Díganos que no le gusta Que debemos mejorar Porque somos una familia Entre Jerez Que cada día quiere crecer Y dar lo mejor Para todo el público O simplemente Haga Como hacen muchos Entre Jerez Ya no dicen más nada Eso quiere decir Que ven el programa Que valoran O que le gusta Orlin Alex Juan Miguel Rosy Arnulfo Núñez Carmen Sánchez Bachi Aquí para ustedes Besitos Nos vemos mañana Al caer la lluvia Insistentemente Baja la temperatura El hogar se convierte En el refugio anhelado Se acercan los cuerpos Y cuando la familia Es grande El ambiente se hace Propicio para las tertulias Conversaciones triviales En las que no debe faltar Algo sabroso Que logre la temperatura Adecuada Por ejemplo Un té de jengibre Un chocolate de agua O un rico caldo De verduras Que si es con carnes Mucho mejor Aparecen por arte de magia Los antojos De un sancochito Acompañado de aguacate O una sopa boba Pero bien surtida O quizás De un riquísimo sopao Aprovecha estos días lluviosos Para meditar Comparte en familia Amigos O simplemente Lee un buen libro Y agradece a Dios Porque estás vivo Acurruquese bien Ya seas solo o acompañado Y siga disfrutando Entre Jerez Entre Jerez Sintonizanos Otra vez 6 de la tarde Lunes a viernes Moca Visión Y siga disfrutando Siga disfrutando ¡Gracias!